¿Alguna vez le fuiste infiel a Yant? No ¡Sos vi días! ¡Yo lo sabía! Yarielys Paulino ¿Se atreverían a besarse ahora? Bueno ¡Y qué pena! La gente no lo vio La gente tiene que verlo Me tiene que verlo ¿La gente lo vio? No Comenten si lo vieron No lo vieron Mira, ella está poniendo No lo vimos Estamos en Cuba Nadie comenta nada Nadie junto Pablo Carvajal Si alguno de los dos tuvieran novios ¿Les darían celos? A ver Yo no soy su novio Obviamente Y no tendría por qué ponerme celosa Pero o sea Fuera como muy raro Muy raro Mija Claro A mí también Bueno A mí también Pero sería súper raro ¿Tú? A mí también ¿Te harías celos? Claro, sí Ok Ok ¡Aire! ¡Pero Dios mío! ¡Me amo! 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 A breve ¿Cuál eres más bravo Y cuál eres más cariñoso? Yo eres más bravo Y más cariñoso ¿Tú eras qué? Las dos cosas Sí ¿Pero eres más cariñoso contigo? Pero yo eres más Dijeron más Tú no eres más cariñoso El más cariñoso Yo eras el más cariñoso Y él era más bravo No Sí Él era súper Mija Se llamaba Fajal Y cuando yo veía Que ella estaba como Yo como Yo como Ya, ya, ya Se llamaba mi amor Pé, 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 pé ¿Qué es tu castillo? ¿Se darían un beso? ¿Otro? Y la están todas felices Darcy Sea ¿Cuáles fueron sus apoyos más cursos? A ver Entonces Yo le decía apoyo Y yo me hacía manzanita, pero el más cursi yo te hacía burri ¿Y cómo tú me hacía a mi vez si te acuerdas? ¿Te hacía algo parecido a burri? Yo te hacía burri, yo, no, puchí ¿Por qué puchí? Por el nanoncito De la rata de dominio ¿Qué puchí? ¡Puchí! No se podía decir con cada uno Era una rata Lidiana Feliz, de nuevo Lidiana Feliz ¿Por qué no se casan? Si estamos pensando en eso Si estamos pensando en eso MLR ¿Alguna vez se han arrepentido de terminar? Sí ¿De cómo terminaron? No, yo no me arrepiento de cómo terminamos Aunque hubiéramos terminado de la manera más linda del mundo Yo me arrepentí en el momento en que te fuiste Muy mucho Yo se me arrepiento Natalia no ha respondido Yo igual dije Él con su igual Típico Andrea González ¿Qué relación tú De verdad ¿Qué relación tuviste Leo Cuando te enteraste de que Enzana era youtuber? ¿Qué relación no? Reacción Reacción La oposición no sirve ¿Qué reacción tuviste? De hecho tú sabes que me querías hacer youtube Mira, me voy a contar la historia Mucho, mucho, mucho antes de que yo me hiciera youtube Yo siempre te decía Yo me quiero hacer youtube Era mi puto sueño Y yo cuando dije Mi amor me quiero hacer youtube ¿Tú te acuerdas lo que tú me dijiste? Tú me dijiste A mí nadie me va a maquillar Me miré así en plan Ok, pero No me vas a maquillar Porque Yo siempre Tapuye con tus sueños Tapuye No Sí Tapuye Sí, pero la verdad que siempre me suicida Siempre me cuide con mis sueños Awww Awww ¿Quién era el más celoso? Martina Muñoz A ver Martina Muñoz no era la más celosa A ver A ver ¿Quién era el más celoso? Awww Awww Yo no era celosa No Yo no era celosa ¿Era el asesino en serie? No, cierto Siguiente pregunta No, no Tú no era celosa No Yo era celosa Un poquito Bueno Si tú lo definís como un poquito Ahora ya no lo soy Cool Paul ¿Todavía extrañas a tu ex? Ahora no Porque la tengo ya Awww Awww O sea que cuando no me tienes al lado me extrañas A ver si Dos miércoles Hijo Awww Awww Karen Cruz ¿Cómo es su relación ahora? Bueno Awww Nos llevamos súper bien Senora no estaríamos haciendo un video juntos De hecho es nada más pero está aquí obligado Está aquí obligado Martina Muñoz Jansi Una pregunta para tu ex ¿Qué dirías si estando en una relación Jansi te engañara? Saludos desde el chico ¿Cómo? No entendí Si yo para tu novia Yo te engañara No 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 te engañara Díganme lo que les guste del otro ¿Cuántos puntajes se dan? Yo lo he inventado ¿Para en qué? En todo Espera ¿Cuál fue la primera pregunta? Díganme lo que les guste del otro A mi me gusta todo el pie A mi me gustan los pies A mi me gustan los pies Muéstras ¿Te gustan mis piecitas? ¿Cómo que los pies? ¿Los pies? Tienen que hacerle el pie Los ojos ¿Pensé los pies? ¿En serio? ¿Para reírse de mí o por qué? Te dan ternura Te dan ternura ¿Cuántos puntajes le das? ¿Los pies? Jajaja Bueno un 20 de dieno Que tampoco fuiste tan buen novia Eh pero le da no se puede ir para atrás Un 19 de 20 De 10 Ah bueno está bien Está bien Yo te doy un Ahora me dame un también Cuatro De cinco Que mierda Tu ves de 19 me bajaste un punto Zaira Guadiana Esto no es una pregunta Pero es un reto ¿Se besarían? Saludos y amo Amo a mi madre Amo a mis suscriptores Los amo Los amo Amo estas videos Maite González Cada uno en esos videos Cada uno en esos videos Bueno el amnesio no tengo Y me cuento quién es él Y se cuento quién soy yo ¿No? Mucho gusto leer Ya lo sé Qué lindos ojos Qué lindo perro Estúpido Estúpido Carla 22 ¿Qué fue la más bonita de su relación? Para el ex ¿Volverías con Yancy? Los reto a darse un besito de Pico Los amo Los amo Pero vamos por lo primero A ver por lo primero ¿Qué fue la más bonita de su relación? ¿Cómo? Eh a ver O sea cuando empezamos ¿Verdad? Fue lo más lindo ¿Cómo se sentía así? Sí, fue lo más lindo Los reto a darse con C Un besito de Pico Ayla Rangel ¿Cómo lo hiciste para convencerlo de que saliera en tu video? Ofreció 10 mil dólares Verdaderamente Sí, yo le apoyé Amarillo Amarillo No me lo he comprado todavía Y conocerás a Neymar No, no Neymar Yo me voy a poner Yancy 21 Si te dieron un hijo ¿Cómo le pondrían? Neymar ¿Y si fuera hembra? Neymara Neymar Lo dice Acevedo ¿Quién se dijo te amo primero? Lo más problema es que se lo habría dicho yo Mentira Lo había dicho de que se mató ¿Pero con qué? Ella ni se acuerda ¿Tú te acuerdas de que tu me volviste primero? No me acuerdo que fui yo ¿Tú me volviste primero? Vera Palmerira ¿Alguna vez le fuiste infiel a Alejandro? No Vamos Responde Quiero saber Cuéntalo todos Empecé la escuela Y nomás mira cuando empecé la escuela Conocí gente nueva Pero esa gente le pedía el número a Alejandro A Alejandro se lo daba Y entonces me mandaban mensajes Como para ir a salir y eso Pero ella no tenía nada que ver Y entonces ella me era Yo estaba empeñada En que yo estaba con toda la chiquita de Laura Ok, entonces no No Ahora di la verdad Ahora di la verdad Esa es la verdad Tu verdad Tu verdad Si los cuernitos me veían a la lunita Que lunita que es mía A ver si fue un descargo para ti Por favor uno, dos, tres o cuatro días Ya Superadísimo Ya no éramos novios Ok Pero nunca siendo tu novio te vas a ajustar No lo hiciste Pero de que querías querías Tiempo Dilo Tiempo Dilo No te fui infiel siendo novio otra vez la pregunta Pero de que querías querías A ver qué cosa te infiel No, no Hay que ajustarte a la pregunta No, no, no Ya Yo era muy celosa de gente Era muy celosa de gente Entonces yo me he fajado por todo Yo me he fajado por todo Pero no con gusto Yo sabía que lo que me estaba fajado Yo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yara Arevalo ¿Quién fue el que terminó con la relación? Yanzaro Iracema Pérez ¿Crees que su relación fue un error? No Lizeth ¿Vivieron momentos incómodos? ¿Dónde? Sí, explícalo tú No, yo no voy a explicar nada de eso No, ya Vivimos momentos incómodos Muy, muy, muy Muy incómodos Muy incómodos Ya Atiendo para mí Producción Ya Liana feliz De nuevo ¿Han tenido momentos de amor siendo ex? O sea que sí hemos tenido Hacernos novios pero siendo ex Ajá Sí ¿Como qué? Lo dice David Ella puso como que Liana ¿Qué te pasa? ¿Cómo que tú crees Liana? Yo no sé ¿Cómo que Liana ve Liana? ¿Responde? Sí, hija ¿Como que? Sí Hay niños que ven los videos Es verdad Desi vencía Aún no vamos Aún no vamos ¿Ese pronto es para mí? No, no la No la Ay me he dicho Hey tía, el micrófono me va a hablar de ti Next No, next ni ¿Aún no va a más? Yo voy a responder Sí Next ¿Responde? Tú no fue nadie Yo sé Pero di que sí o no Dilo Dilo Natalina Tienes que responder Tienes que responder Tienes que responder Tienes que responder Por favor ¿Ya se robaron? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Ok, la última pregunta La va a hacer La producción No, pero tienes que salir Ven Ponte la de como mejor amiga Ven No Nati, ven Se te usaba todos nosotros Al principio y al fin Voy a ponerle otra la cara Para ti te peinas hija Ay, yo no Pero yo tengo que estar en el medio Si no, no me da gracia Yo pensé que no iban a hacer el video Cuando yo te lo dije ¿Sabes? Si ese no me estuviera apuntando a la pistola No me hubieras hecho No Nati, dale Bueno, ok La producción no quiere salir Es una producción penosa No, no lo pare No No lo pare No lo pare No lo pare Mi pregunta es ¿Por qué cuando terminaron? Tú eras monga Ajá La pregunta es más para ti Más para ti Cosas así que yo tengo que decir ¿Por qué te hacías tanto duro, men? Si la dejaste tú No, porque No sé, mía, pero Por eso mismo Si la hago Para no hacerme sufrir A ver, nos obliga a dejar yo Y después estamos metiendo con ella O sea, sus camales Sí, pero a veces hacías cosas fula ¿Cómo que? Joder 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 No te puedes salir del contexto de la pregunta Yo pregunté Sí, pero yo ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Él tiene que ser así? Eh... A menos que estás haciendo lo que siento Pero él es puro, puro No, el micrófono no Pero yo sí creo que tú me hiciste mucho Me hiciste mucho Me hiciste mucho Un corte Yo lo sé Yo siempre he sido un fula No, yo no soy un fula Ahora ni mío que me lo dice Pero... No, soy un fula Porque todas las niñas son No, tiempo, tiempo, no me estoy fretejándome aquí Nadie ¿Te hagas el pedo? ¿Y dónde? Vas el pedo A ver, cuéntamelo todo Pues dile aquí a las 30 mil 30 mil personas ¿Cómo? No, ¿cómo me manejaste? Dilo Lo dijimos también No lo dijimos Dice que no Me dejó por un mensaje Se lo pueden creer Dos años en el video La pistola Ya no, te salte aquí Salte aquí un momento Si eres una persona sensible No continúes con este video Salgo aún más despeinada Me llaman sanitas Este fue todo el video por el día de hoy Dale un like si te gustó Y suscríbete para ver si te deseas suscribirse Pasa a mi Instagram Que te lo voy a dejar por aquí En algún lugar de la pantalla Se los voy a dejar Todos los Instagram Todos los enlaces En la cajita de información No se olviden por favor De prender la campanita de notificaciones Para que no se apretan Ninguno de mis videos Y... Recuerden que los amo mucho Si te les mando muchos besitos Que nos vemos la ruta Bye Nos amo